¿Y qué cosas que te enseñaron en tu profesión te fueron útiles para programar? Es una pregunta muy capciosa porque la verdad Depende de lo que yo responda de gente que deja la universidad Bien, voy a decir realidades Y la realidad es honesta Gente hermosa El 80% de lo que aprendí en la universidad no me sirvió para nada Los universitarios Gracias, nos vemos Es que es una realidad según lo que a uno le guste Yo, a ver, de vuelta Soy ingeniero en sistemas Obviamente las leyes de la termofusión y todo eso No me acuerdo No me acuerdo porque es algo que no lo utilizo en el día a día No lo utilizo ¿Por qué? Porque no me gusta O sea, me encanta Obviamente, gracias a todas esas cosas Puedo ver temas de la vida real y entender el por qué sucede Bien Como por ejemplo Yo sé que ¿Por qué una mamadera? ¿Sí? O un biberón, como se dice Porque un biberón lo tenemos que calentar a baño María ¿Quién me lo sabe decir? Y eso es porque justamente dentro del biberón Hay bichitos ¿Sí? Hay bichitos Y esos bichitos son beneficiosos para el niño Y si nosotros lo hacemos de otra manera Lo matamos Entonces, lo que se hace Es justamente por la ley de la termodinámica Uno cuando pone el biberón dentro del agua caliente Lo que pasa es que La vida es así Cuando nosotros tenemos dos elementos Los cuales tienen temperaturas diferentes Y los agrupamos Agarramos Y se trata de estabilizar y balancear ¿Sí? Se comparten las temperaturas Y se tratan de balancear Hasta que un punto Llega en común Entonces Por eso ponemos Si la temperatura de la mamadera es muy fría Le ponemos el agua muy caliente De manera que cuando se balancee De templada Y es así Por eso es que se hace Y por eso lo entiendo Ahora Si ustedes No saben eso No saben lo de los bichitos ¿Bien? Lo de los bichitos son los famosos ¿Cómo se llaman gente? Que hasta hay pastillas de eso y todo Que son las famosas bacterias buenas del estómago Siempre me lo olvido ¿Qué onda? ¡Ah! No me acuerdo Tío, no sé por qué no me acuerdo Es los probióticos Exactamente Matamos los probióticos Y por eso también Ojo con esto Por eso también No sé si lo sabían ¿Por qué está Lo que es la leche en polvo Y la leche materna Y que la leche en polvo Una vez que la hacemos Solamente dura una hora Y después la leche materna Dura como cuatro horas Fuera del freezer Fuera de la heladera Y eso es ¿Qué entras vos en mi corazón? Porque el proceso Con el cual se hace La leche en polvo Para bebés Uno No es leche materna Empezamos por ahí O sea que en verdad Es una sustancia Que tiene una ingeniería Química metida atrás Para tratar de simular Algo que viene En la naturaleza Que es imposible concebir Ya se los estoy diciendo Lo tratan de simular Bastante bien Pero siempre que se pueda Es mejor la leche materna Siempre ¿Y cómo se genera eso? ¿Ustedes pueden hacer Leche en polvo en su casa? Sí Es una tontería Agarran la leche La hierven A nivel de que le sacan Todo lo que es el líquido Eso después Lo Justamente ya Les va a quedar todo sólido Eso Se tritura Todo lo que queda de ahí Ya queda directamente En polvo Y eso se guarda Ya está Y después cuando le ponen agua Lo que hace es Hidratar justamente eso Porque es leche disecada No es otra cosa Entonces Gracias a todo ese proceso Los probióticos Que están en la leche Una vez que tú le pones el agua Y reviven Se mueren más rápido Mientras que la leche materna Están Como en su En su casa Están en un penthouse Y de a poquitito Le está llegando la hipoteca Ese es el tema Nos vimos